Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la revista de salud de la Universidad de Costa Rica. Les saluda Fabiola Fernández. El día de hoy nos encontramos desde la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica y desde aquí vamos a conversar acerca de cómo sacarle provecho a una cita médica. Preguntamos poco, preguntamos mucho, ¿qué debe hacer el médico con nosotros? Para dar respuesta a estas y otras preguntas que tenemos preparadas, está con nosotros la doctora Estefany Rodríguez, ella es médica general en la clínica Ricardo Moreno Cañas en Barrio Cuba. Bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Y bueno, partiendo de tu experiencia en el sistema público, en la Caja Costarricense de Seguro Social, quisiéramos primero partir del hecho de conocer si hay algunos lineamientos administrativos que deben de seguir los médicos en la atención de los pacientes. El tiempo, el llenado de boletas u otros, ¿verdad? Que uno como paciente al llegar a la cita debe también de estar informado. Sí, claro. Es muy importante conocer el sistema, ¿verdad? El sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social está organizado en tres sistemas. El primer nivel de atención, que serían los EVAIS, el segundo nivel de atención, que serían las clínicas y ya lo que es el tercer nivel de atención, los hospitales. Entonces nosotros en el primer nivel de atención tenemos lo que es la consulta externa, la consulta de emergencias también, ¿verdad? Eso está también en las clínicas, en los hospitales y la consulta de los especialistas. En cuanto a las citas, los pacientes se dirigen a la consulta externa o a la consulta de emergencias. En la consulta externa manejamos dos tipos de consulta. Lo que sería la consulta del paciente crónico o enfermedades crónicas, que estas son las que tienen ya varios meses, como por ejemplo un hipertenso, un diabético, y la consulta de morbilidad o consulta aguda. Sí, esta requeriría una, digamos, citas frecuentes. ¿A eso te referís con el crónico? Sí, exactamente. Cuando es el paciente crónico, depende de los factores de riesgo que el paciente tenga, vamos a hacer las consultas cada tres a cada seis meses. Luego tenemos el otro sistema donde el paciente saca cita por lo que sean las consultas de morbilidad, que son las patologías agudas, ¿verdad? De momento. Bueno, ¿y cuáles son los pasos básicos que debe seguir propiamente el paciente al adquirir su cita y también el médico al atenderlo? ¿Verdad? Porque a veces nosotros salimos, digamos, como muy bien atendidos o a veces un poco frustrados porque qué rápido me atendió, mira, ni me volvió a ver ni me atendió. O por el contrario, un médico que me puso mucha atención y demás, pero entonces, ¿qué criterios o qué pasos básicos existen? Sí, es importante que los pacientes sepan que nosotros como médicos en la consulta externa, los médicos generales, tenemos que atender cinco pacientes por hora, ¿verdad? Entonces, tienen un promedio de 12 a 15 minutos por paciente. Algunos más, algunos menos, porque depende de la consulta que ellos lleven. Entonces, sí es importante que ellos sepan que contamos con ese tiempo, que es un poco limitado, que se trata de ver al paciente en una forma integral, lo que llamamos, ¿verdad? Bios, psicosocial, la parte biológica, la parte psicológica, la parte social. Todo eso desde que llega el paciente, desde que el paciente entra por la puerta. O sea, nosotros vamos viendo cómo camina, cómo viene vestido, si viene acompañado, cómo es el léxico del paciente y ya ahí nos estamos dando una idea de qué tipo de paciente vamos a tratar. Y en relación a eso, de tipo de paciente, o si hay algo estandarizado, ¿verdad? ¿Esto varía de acuerdo? Ya me dijiste que de acuerdo a si es crónico o así es una persona que tiene, ¿verdad? Que hoy se enfermó de una gripe o de una diarrea, ¿verdad? Pero de acuerdo a esto, así es crónico o así es por morbilidad, ¿está establecido algún mecanismo, algún protocolo para ellos? Sí, nosotros podemos tener la consulta, las dos. O sea, un paciente crónico, diga diabético, hipertenso, con trastornos de los lípidos, ya sea colesterol alto o triglicéridos, puede tener también hoy gripe. Entonces, atendemos las dos consultas. Por supuesto, si es una consulta de crónico, de enfermedad crónica, ya van ciertos lineamientos. Tenemos que cumplir con lo que llamamos los compromisos de gestión, que es desde que llega el paciente, se hace una pre-consulta. Esto lo tiene a cargo la auxiliar de enfermería, donde le toman los signos vitales, donde se da una prevención sobre estilos de vida saludable, alimentación saludable, ejercicio. Ya cuando ya nos llega el paciente, pues ya viene con sus signos vitales. Abordamos la consulta, el padecimiento que trae, cuál es el objetivo. Si fuera de crónico, entonces revisar los exámenes que se hacen, ya sea cada tres meses o cada seis meses, revisar electrocardiograma. Depende de la patología crónica, pues entonces van a ir enfocados los exámenes y la consulta. Bueno, y en una cita médica, propiamente en la cita, ¿qué es responsabilidad del paciente y qué es responsabilidad del médico? O sea, cuando ya yo tengo ahí el paciente, ¿cuál es mi responsabilidad como paciente, como usuario y cuál es la responsabilidad en el caso de ustedes? Sí, importante que el paciente sepa a qué va. El día antes, si la consulta fue programada, entonces que sepa a qué va, porque muchas veces nos enfrentamos y le preguntamos, ¿qué puedo ayudar el día de hoy? Y dicen, no sé, no sé, doctora. La doctora que me vio hace tres meses me dio la cita, pero yo la verdad no sé para qué era esta cita. Entonces sí es importante que revisara el día antes para qué va a ir usted a la consulta médica. Si va por su control de crónico, ok, qué exámenes, si tenía exámenes, si no tenía exámenes, ¿verdad? Entonces revisar eso el día antes, ¿para qué vamos? Ajá. Y lo otro es, antes de irnos al primer corte, cuando se cambia el médico, digamos que yo vengo con un seguimiento, ¿verdad? Con la doctora Rodríguez y de pronto llego y ya es otro médico. ¿Cómo el cambio, verdad? ¿Me puede afectar o que tengo yo que volver a decirle al médico, verdad? ¿Cómo es? Sí, es importante que el paciente recuerde la cita, la última cita, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? ¿Cuáles fueron las indicaciones? ¿Cuál fue su tratamiento? Tal vez llevarlo anotado es muy importante para nosotros porque esto suele suceder. O sea, no es el mismo médico el que atiende siempre, ¿verdad? Entonces sí es importante que el paciente esté consciente de su enfermedad, de su tratamiento y que además lo lleve anotado para que pueda, si le toca a otro médico, poder hablar bien, ¿verdad? y que se entiendan. Bueno, vamos a hacer un primer corte, ya regresamos con la revista Vivir Mejor. Regresamos a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. Recuerde que nos pueda hacer llegar sus comentarios y sugerencias al número telefónico o al correo electrónico que está apareciendo en la pantalla a lo largo del programa. Y retomando, hoy estamos hablando acerca de cómo sacar provecho de la cita médica. Y para esto estamos conversando con la doctora Stephanie Rodríguez, ella es médico general de la clínica Moreno Cañas. Bueno, retomando un poco lo que veníamos conversando, es importante indicarle a los usuarios cuánto tiempo antes deben de llegar a la cita. Y si eso varía, perdonad, si es la primera cita o si ya es una cita de control, ¿verdad? Bueno, siempre sea la primera cita o sea cita de control, se les pide a los pacientes llegar 15 minutos antes de la hora indicada. O sea, si es, qué sé yo, a las 7 de la mañana de estar antes, 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque para que les hagan la pre-consulta. En la pre-consulta le hacen lo que son los signos vitales, los pesan. Entonces, sí es importante que lleguen antes y tomando en cuenta que se citan 5 pacientes a la misma hora, ¿verdad? Ah, ok, los 5, digamos, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ¿están citados todos a las 10? 15 minutos para las 10, ajá, los 5, exacto. Perfecto. Y, bueno, ¿cuándo es recomendable asistir acompañado a una cita? Sí, generalmente cuando tenemos una población adulto mayor, que se les olvidan las cosas, se les olvida lo que el médico anterior le dijo, ¿verdad? O la consulta previa a esta. Entonces, sí es importante que el adulto mayor vaya en compañía, ¿verdad? De algún hijo, de alguien que conozca realmente o que viva con él, que conozca sus enfermedades y sus tratamientos. El adolescente, los niños, por supuesto, es importante también, o personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Y en relación, digamos, cuando, ahora que decís adolescentes, jóvenes o niños, bueno, sobre todo en esta parte de la adolescencia, podríamos decir, en este rango de edad, que requieren una cita, por ejemplo, para hablar de sexualidad, pero voy acompañado con mi papá o mi mamá, ¿verdad? ¿Cómo manejar eso? Sí, nosotros tenemos para los adolescentes un tamizaje, un tamizaje adolescente que ellos llenan solos en la pre-consulta. Entonces, ahí tenemos varias preguntas, si solo estudia, si no está estudiando, si ha consumido algún tipo de droga, si ha tenido relaciones sexuales, si alguien le paga por tener relaciones sexuales, si se ha ingerido licor. Entonces, este tamizaje es privado, nos llega a nosotros en el expediente, nosotros damos un puntaje, ¿verdad? A las preguntas y nosotros vemos si el paciente, pues si todo está bien, entonces no hay necesidad como, se le da dentro de la educación, ¿verdad? Lo de la sexualidad y si nosotros vemos algún aspecto, pues lo abordamos de una vez o si un paciente está siendo víctima de algún abuso, alguna agresión, pues hacemos todo una red de apoyo con trabajo social, psicología y... Pero si se aborda ahí con los padres también. Sí, pues sí, ¿verdad? Uno trata de manejarlo lo más discreto posible, si no, entonces se le pide un momentito que salga y que entre la enfermera o el auxiliar de enfermería porque ningún adolescente puede estar solo en la consulta con el médico, ¿verdad? Ah, ok. Y bueno, y en el caso de los niños, ¿qué recomendaciones? Ok, en el caso de los niños ojalá que vaya así con la mamá o con el papá, con las personas que más lo conozcan porque a veces los mandan con la abuela, con la tía y no saben qué tomó, no saben qué comen, no saben qué leche toman, entonces sí es importante que vayan a los que más los conocen, ¿verdad? Bueno, y en relación a lo que la gente no pregunta en una consulta, propiamente, ¿cómo está estructurada? Tal vez, si primero nos referís a eso, ¿cómo está estructurada la cita? Ya luego de que pasó la pre-consulta y entran ya con el médico, ¿cómo está estructurada la cita y qué es al final lo que las personas no consultan? Si nosotros llega el paciente, se les da una bienvenida rápida, un saludo porque sí es importante ganarnos la confianza del paciente y que el paciente también se sienta bien con uno médico, ¿para qué? Para que la consulta se dé dinámica y de la mejor manera. Luego de esto preguntamos de qué enfermedades padece, si es importante porque uno le dice ¿padece algo? No, toma medicamentos así para la presión, para la diabetes, entonces es importante que ellos sepan sus enfermedades, luego si algún medicamento les ha causado algún tipo de alergia, ¿verdad? Saber el nombre y luego pasamos a un examen físico dirigido, ¿verdad? Por lo que el paciente consulta, luego damos recomendaciones, generalmente ellos yo creo que se les olvida preguntar los tratamientos, ¿cómo deben tomarlos? ¿a qué hora? Es importante saber si el paciente sabe leer o no, porque las etiquetas de farmacia se da el medicamento, di, pero si no saben leer, ¿cómo hacen? Tenemos pictogramas en la caja, ¿verdad? Entonces se les pone un sol o se les pone una luna y se les explica. Entonces yo creo que es importante que ellos pregunten cómo debe tomar su medicamento, con qué debe tomar su medicamento, si llevan más de tres medicamentos y se pueden tomar todos juntos, porque muchos hacen eso en la mañana, son ocho pastillas, las ocho pastillas se las hacen. Ya salen de esas por el resto del día. Esto de los pictogramas quisiera retomarlo, porque eso yo creo que no todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Qué significa el pictograma? Solo lo indican en farmacia, ¿verdad? Y además debe de saberlo, o sea, el médico es quien pregunta si yo necesito el pictograma o más bien soy yo el que tengo que decir, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para recordar a qué hora me tomo el medicamento? Los pictogramas los tenemos para personas especiales o en una condición que no sepan leer, ¿verdad? Entonces que el paciente nos diga y ya con esto se escribe en la receta y farmacia aborda lo que sería ese tipo de cosas. Viene el dibujo. Viene el dibujo exactamente ya con la indicación, entonces les ponen el sol, la luna, el plato del almuerzo, ya para que el paciente sepa qué medicamentos debe tomar a la hora del almuerzo, qué medicamentos se toman en la noche, ¿verdad? Más que nada. Bueno, necesitamos hacer otra, una segunda pausa y ya regresamos a la revista Vivir Mejor. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección de Vivir Mejor. En esta ocasión pedimos la opinión de algunas personas con respecto a qué creen que debemos preguntar durante una cita médica. Escuchemos las opiniones que nos dieron. Bueno, para mí creo que la persona debe de siempre decir o acordarse cuál fue su última cita al médico para establecer un punto de partida y el médico pueda decir o saber qué exámenes puede realizar porque depende del tiempo que no se ha realizado, una consulta, tal vez hay exámenes que se han dejado de hacer. Bueno, pienso que dependiendo del tipo de consulta en la que va, tiene que preguntarle, por ejemplo, si hay algún tipo de síntomas que siente, tiene que ver con alguna enfermedad hereditaria o que puede representar algún tipo de riesgo, ¿verdad? Crónico. Yo considero que lo que no se le puede olvidar es que le explique de la forma más clara el diagnóstico que le está dando porque los doctores suelen dar mucho tecnicismo y el paciente no entiende de lo que se le dice, más bien hace ese asusto. Además, de que las respuestas de ellos suelen ser como muy escuetas, como nada más, bueno, tiene alergia. Bueno, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Qué síntomas presento que me pueden decir a mí que tengo otra vez el mismo padecimiento en un nuevo futuro? Sí, creo que es importante saber el tipo de medicamento y si tiene ocasión algún efecto secundario. Creo que es importante hacer esa pregunta al médico. No sé, porque muchas veces los doctores hablan, como le empiezan a decir un montón de cosas a uno y uno no ve como seguridad en lo que están diciendo, entonces como encararlos y decirles como, bueno, ¿está seguro de lo que está diciendo? Y déjenmelo claro a mí porque yo tengo derecho a saber qué es lo que tengo o cómo estoy. Continúen con más de su telerevista Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de cómo sacarle provecho a la cita médica. Para eso nos acompaña la doctora Stephanie Rodríguez, médica general. Bueno, retomando, doctora, ¿cuáles son los programas de atención en las citas que tiene la caja costarricense? Tal vez porque desconocemos, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes tienen diferenciados los pacientes y los programas de atención? Tal vez si nos conversa al respecto. Contamos como con cinco programas, ¿verdad? Uno sería el de la mujer embarazada o control prenatal, el control postparto, el de la atención al niño, la atención de niños sano, el adolescente, el adulto, ¿verdad? O sea, mujer, hombre y el adulto mayor. Más, entre estos cinco programas entras ahí toda la población. Cuando uno requiere ir a la atención por cualquier causa, pero, bueno, resulta que el device estaba cerrado o yo puedo brincar al, como nos explicabas al principio, al segundo nivel de atención o cómo es la dinámica, digamos, en la caja cuando uno tiene la necesidad de ir a la cita. Sí, primeramente debemos de respetar el orden, pero, por supuesto, si el device está cerrado, podemos pasar al segundo nivel de atención que serían las clínicas y, bueno, si ahí no puede ser, dice, es una emergencia, por supuesto, está más cerca al hospital, entonces se puede pasar a un tercer nivel. Generalmente, nosotros los médicos para pasar, ¿verdad?, a los pacientes siempre los enviamos con una referencia. Cuando yo voy al primer nivel es cuando, digamos, me ven lo básico y de ahí obtengo la referencia si necesito un especialista o si necesito un especialista. Ok. ¿Qué pasa, doctora, cuando yo tengo un seguimiento, un control con un médico, porque ya yo sé lo que tengo de años, ¿verdad?, ya yo soy crónico, pero este médico quiere hacer un cambio, por ejemplo, en los medicamentos o un cambio en el tratamiento, ¿qué pasa ahí, verdad? Generalmente se hacen los cambios cuando nosotros tenemos ciertas metas con los pacientes crónicos, ¿verdad? Entonces, si no estamos alcanzando las metas, digamos, de colesterol, si no estamos alcanzando las metas para el azúcar, la glicemia, entonces sí, reajustamos el tratamiento. Entonces, se le explica al paciente, bueno, tenemos tanto tiempo con esto o vamos a aumentar la dosis de tal medicamento para poder lograr el objetivo, ¿verdad?, llegar a las metas óptimas para que el paciente se mantenga una mejor calidad de vida. ¿Y qué son esos detalles en relación a los medicamentos, o sea, las indicaciones que nos da el médico que yo debo de poner mucha atención, que no se me pueden ir, que yo llego a la casa y digo, ¿cómo no le pregunté esto, verdad?, o tengo dudas, ¿qué es algo que no, qué son las cosas que no se me pueden ir de lo que presento? Sí, generalmente son recomendaciones de los medicamentos, tener anotados qué es lo que usted toma, porque muchas veces nos encontramos en la consulta al paciente y le preguntamos y él dice la pastillita que es blanca, chiquitita, de sobre amarillo y tenemos un montón así, entonces sí, es importante que el paciente se sepa los nombres. Si no puede, porque son muy difíciles algunos, entonces tenerlos anotados en la billetera, en la cartera, siempre que vaya a la consulta o es importante, si el paciente sufre de alguna descomposición en la calle, pues que lo revisen y poder saber de qué padece y qué toma, que es importante, una persona anticoagulada, por ejemplo, sí es importante que lo diga. Bueno, y ahora que casi todo el mundo tenemos el dispositivo móvil inteligente, creo que es posible llevar y grabar, por ejemplo, las indicaciones, ¿eso tenemos permiso para hacerlo en una cita? No, bueno, no está permitido, pero sí lo pueden anotar en algún papelito. Ok. Bueno, y propiamente en relación al expediente, ¿el expediente yo lo puedo ver o es únicamente el manejo del médico? Sí es un documento legal, sí pueden sacarle copia a los exámenes mediante una solicitud, ¿verdad? Usted dice, doctora, necesito llevarle al especialista o necesito llevar a consulta privada, etcétera, o quiero tener el control, que es importante, que el mes pasado, hace tres meses el colesterol lo tenían 200 y ahora me bajo, entonces quiero llevármelo anotado, sí pueden tramitar una solicitud, ¿verdad? Para copia de... Pero sí por la vida establecida. Sí, exactamente, no es que usted agarra el expediente y se lo lleva y lo revisa, no, porque es un documento legal. Y lo otro que también se me quedaba la duda, ¿cuál es la ropa más adecuada o en términos de, por ejemplo, de cuidado personal, higiene, ¿hay algunas recomendaciones? Claro, bueno, los pacientes sí deben de ir lo más saciados posibles, no tanto por nosotros los médicos, sino por ellos, porque a la hora de hacerles el examen físico, los pacientes tal vez, qué sé yo, quieren que les revise los pies por alguna lesión en las uñas, pero les da pena quitarse los zapatos porque tal vez tienen un mal olor o van a una consulta por alguna lesión en las mamas, entonces que tal vez están sudados porque ellos sacaron la cita a las 6 de la mañana y se las dieron para las 7 y 15, entonces el paciente se queda esperando y tal vez no se bañó y eso, esa parte los hace sentirse incómodos, ¿verdad? Entonces no deja, tal vez, no, doctora, no, no, quiero que me revise, mejor la próxima vez, entonces se pierde, tal vez por ellos para que se sientan más cómodos. En cuanto a la ropa, pues depende de las consultas, ¿verdad? Si vamos para una citología vaginal, ¿verdad? O papanicolado, entonces sí es importante tal vez el adecuado, el vestido, la enagua, ¿verdad? Cosas que sean más rápidas tomando en cuenta que tenemos aproximadamente 12 minutos por paciente. Claro, eso es importante. Bueno, y ya para ir cerrando el programa, ¿qué recomendaciones generales para los televidentes, para las personas que están allá en casa, que no se nos puede ir, en verdad, retomar esto de la importancia de, para sacarle provecho a esos 12 minutos, ¿recomendaciones generales, doctora? Recomendaciones, bueno, ser puntuales, ¿verdad? Para que no lleguen estresados y la presión arriba y sudorosos de que, ay, me agarró tarde o ya pasó el tiempo y perdieron la cita, entonces ser puntuales 15 minutos antes de la hora indicada que se les pone en el papelito de la cita. Segundo, este, llegar con confianza, preguntar, entonces es una relación, entre mejor se dé, entre más confianza, pues es mejor la relación médico-paciente, ser sinceros, no ocultar nada, porque hay pacientes que dicen, tengo una tos de varios meses y he tomado todas las jarabes y no se me quita, doctora, pero resulta que el paciente es tabaquista y no lo dice, entonces ser sinceros, o sea, nosotros no estamos para juzgar a nadie, entonces sí, con toda confianza decir si utiliza algún tipo de droga, ¿verdad? Sus tratamientos anotados, por supuesto, el adulto mayor o personas con alguna discapacidad que vayan acompañados, igual que el adolescente, igual que el niño, es fundamental. Bueno, y realmente este tema, pues bastante, esperamos que sea de bastante ayuda para las personas allá en casa, agradecerle, doctora, que nos haya, que haya sacado el ratito para conversar acerca de esto y para ustedes que están en casa, gracias por acompañarnos en esta media hora, esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes, les recordamos por favor que nos escriban o nos llamen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, además les recordamos nuestro horario, semanal, lunes a las 3 de la tarde, miércoles a las 7 de la noche, jueves a las 11 de la mañana y sábados a las 5 de la tarde. Y recuerde, siempre hay un tiempo para vivir mejor. Hasta luego. ¡Gracias!